Un post es el nombre que se le da en el argot de los bloggers, en el argot de internet, a los artículos que se escriben dentro de un blog o dentro de una página web, que hoy en día un blog es una sección prioritaria o muy muy importante dentro de lo que es una web tradicional. Voy a enseñarte mi blog, borjagirón.com, y ¿cuáles son los posts o los artículos que tengo? Pues todos estos. Como ves, cualquiera de estos, cuando entro dentro de este post, de este artículo, voy a encontrar un texto donde hablo sobre una temática en concreto, que aquí lo puedes ver, y esto es directamente un post. Pues hasta aquí este vídeo, ya sabes que son tips rápidos para entender distintos conceptos. Espero que te haya ayudado, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!